Pues aquí estamos, estamos nuevamente al aire. Mercurio, por Dios, que está siendo de los suyos. Estaba diciendo en el otro video que hoy en mi calendario, en la pochita número 16, tengo un Buda, un Buda sonriente que me hace muy, muy feliz porque este Buda va a estar en mi escritorio, en mi consultorio, en Kikis Café. Bien, hoy comenzamos con la numerología, pero antes que nada me pusieron aquí en letras muy grandes para que no se me va la onda, con una frase muy bonita. La derrota no es el peor de los fracasos, no intentarlo, es el verdadero fracaso. Así es, queridos, Radio Kikis Café, Facebook Live, escuchas. Entonces, el día de hoy tenemos la numerología 1, como seguramente algunos de ustedes ya han podido ver en el Facebook o en mi Instagram. Y cuando veo esa frase que nos envió un cliente, aquí no me pusieron quién lo envió, pero esa frase es muy, muy bonita y muy, muy ad hoc a lo que sucede hoy en la numerología, porque ayer cerramos capítulos, ayer dimos vuelta a hojas, ayer dejamos ir el ojo, posiblemente pudimos practicar el perdón. Y pues hoy tenemos la numerología 1. Y es una dinámica totalmente distinta, es una dinámica riquísima que nos da las bases, así como la foto que subí hoy con eso, que son unos ladrillos rojos. Y pues sí, pues ahí están los ladrillos, la vida nos da esto en una charola y es cuestión de que agarramos las oportunidades y que hacemos algo con eso. Así que por lo pronto, perdón, pudiéramos poner la piedra base para algunos proyectos. Pues Mercurio Retrogrado se está sintiendo en la pre-fase ya muy intenso. El lunes, la siguiente semana los programas ya van a estar en plena fase de Mercurio Retrogrado y hoy pues la tecnología no quiso, pero vamos a echarle mucha buena vibra para que sí quiere. Y comenzamos porque hoy es el viernes de los horóscopos, como ustedes saben. También la línea telefónica está abierta. Si tienen alguna pregunta, vuelvo a recordar que el WhatsApp de nosotros es 442-122-5259. Y encantadas de la vida, tomo la llamada y contesto preguntas relacionadas a la numerología, al Feng Shui, a lo mejor algo que tienen ahí una dura para lo del arreglo de Navidad, para su atueno. Con todo gusto lo voy a contestar. Aries. Bueno, pues con esta frase de introducción que hoy hemos tenido, más la numerología del día, pues no me queda otra cosa que decirte de que Júpiter, este planeta de expansión, ha estado todo ese tiempo ya en tu sector del equipo, del trabajo en equipo. Y pues aunque a ti te gusta muchísimo hacer las cosas por tu cuenta, hacerlo de manera solitaria, es recomendable que pienses un poco, analizas, que te abres y invites otros a tus proyectos, porque varias cabezas juntos podrían dar este empuje en la creatividad y obtener el éxito que tanto angelas. Este fin de semana, reúnete con amigos y con la familia y tal vez puedes invitar a tu casa y hacer juntos un desayuno, una comida, vas a disfrutar esos momentos con mucha alegría. Tauro, para ti es, tú eres bastante bueno en hacer varias tareas al mismo tiempo, sobre todo si eres Tauro mujer, eres realmente un máster en eso. Pero también para ti hay momentos cuando demasiadas cosas, son demasiadas cosas, tienes que jalar el freno de mano, este es el momento, así que deja tu orgullo en la casa y hoy pide por favor que otras personas te asisten, delega tareas, ¿ok? Si alguien te ofrece este fin de semana cuidar a tus hijos o venir a tu casa y hacer este rol de nanny babysitting, acéptalo porque urge que disfrutes este fin de semana con tu pareja y si no tienes pareja, tienes que salir y hacer lo mejor que puedes porque las energías son fabulosas. ¿Qué venís? Hoy y este fin de semana que tenemos en cuenta vas a tener un tiempo maravilloso si eres soltero y ya tienes tu agenda lista, es muy importante de que incluyas ir a lugares que normalmente no frecuentas, por favor, abre tu visión, ¿ok? Haz algo diferente, piensa fuera de esta caja. Este, porque tú podrías hacer conexiones multiculturales y ojo, esas conexiones multiculturales podrían ser también muy beneficiarias para tu vida profesional. Cáncer, pisa este freno y respira por favor y este ejercicio de respiración, hazlo con concentración, por favor, porque necesitas liberarte de esta vibra negativa. ¿Quién sabe dónde la agarraste esta vibra negativa? Pero necesitas descansar y llevar una agenda sumamente sencilla este fin de semana y duerme, por favor. Usa hierbas naturales, esencias como por ejemplo un baño de aceite de lavanda o incienso de lavanda, neblina de lavanda, todo lo que tiene lavanda va a funcionar perfectamente bien para que tú recuperas tu cuerpo, mente y algo. Leo, a ver, ¿cómo está esto de tus relaciones actualmente, Leo? Como que algo no funciona ahí o eres todavía soltero. Bueno, pues aquí la cosa es que tienes que relajarte y enfocarte de verdad en actividades que te gustan, que hacen que te distraes totalmente. Es muy importante que hagas planes con amigos y con familia, o sea, no de manera solitaria, ¿ok? Junta gente, haz una bola, ¿ok? Visita una exposición, ve a un concierto o a un juego de fútbol, tal vez. Esas son solamente algunas ideas, pero lo importante es que hagas actividades en grupo. Por ejemplo, un tour de bicicleta, si el clima lo permite, pues adelante. Virgo, este fin de semana vas a querer pasar un tiempo en tus zonas zen. Incluso vas a querer convertir esas zonas zen todavía más en santuario. Tal vez los niños pueden asistirte en esa tarea porque vas a estar limpiando, organizando, preparando de que el año se termina. Y pues los niños van a estar muy bien ocupados, este, recoger sus juguetes, mientras tú, por ejemplo, depuras tu closet. El resultado va a ser impresionante porque esa limpieza del espacio hace también que tu mente se libera y que encuentras de la nada respuestas a muchos temas. Después de tantas horas de trabajo, no olvides consentirte con una buena comida o una buena cena. Libra, finalmente ahí está la luz al final del túnel. Las cosas han sido un poco caóticas en las últimas semanas debido a cambios y a que tú estás en una plena fase de transmutación. Este fin de semana, revisa tus planes y, sobre todo, organiza tus ideas. Una vez que estableces una fresca estrategia, vas a ver que las ideas que tienes en papel, ¿ok? Se hace como un rompecabezas y una cosa se enlaza con otra. Escorpión, después de una intensa semana, vas a querer realmente disfrutar un tiempo a solas contigo, con una bebida que te gusta, con una lectura, la música, algo que te hace realmente despejar la mente. El siguiente lunes, tenlo presente que Mercurio se estaciona retrogrado. Así que es importante que revisas todos tus e-mails, textos, lo que tienes que firmar todavía en los siguientes días. Lee la letra pequeña. El domingo, limpia tu mente, despeja tu mente, haz actividades al aire libre, caminar, bicicleta, son solamente algunas opciones. Sagitario, es tiempo para crecer y expandir. Así es, el planeta Júpiter está en plena acción y seguirá en acción todavía en el siguiente año. Todo lo que tiene que ver con redes sociales, tu vida social también, el planeta Saturno y Júpiter están trabajando juntos y echando cachete, como dicen por aquí. Este es un tiempo de muchas actividades para ti a nivel personal y profesional, pero este fin de semana es muy importante que dejas la vida profesional en la oficina o en el negocio y que te enfocas totalmente a tus hijos, a la pareja, a la familia. Capricordio, pues tú eres otro de estos signos que en este momento están en una plena fase de transmutación. Muchas cosas están cambiando para ti, pero son cambios favorables, no te me estreses. Es como que un poquito, una fase también en la cual tienes que revisar los contactos que tienen. Te ponen a prueba, ¿ok? Porque muchas veces dejas entrar a personas en tu círculo de confianza que realmente no se han ganado este voto. Ojo con esto, este fin de semana no olvides hacer algo de deporte y actividades relajantes. Por ejemplo, bailar es fabuloso. Acuario, ojo con estos detalles, este fine tuning, esa afinación, esas son palabras claves para ti en este fin de semana. Así que posiblemente la agenda que ya tenías de ir al shopping, a la comida, a la cena, al cine, posiblemente vas a tener que cambiar esa agenda. Porque hay cosas que necesitas urgentemente atender antes del lunes, ¿ok? Así que es un pequeño sacrificio, pero vale la pena hacerlo porque la gente realmente va a elogiar tu trabajo, tu proyecto, lo que sea que tienes que atender. Y con esto llegamos al último signo que es Pisis, todo lo que es relacionado con tus finanzas, Pisis, es absolutamente fabuloso porque vienen buenas noticias. Sin embargo, este fin de semana, por favor, haz una pequeña revisión de tus gastos, de tus membresías, de cuotas que tú pagas, inscripciones, que usas, que no usas, porque ahí podrías tener algunas fugas. Hay buenas noticias también para abrir una nueva estrategia de ahorro, porque tú tienes un proyecto, tú tienes un sueño que te quieres cumplir, lo cual no has podido hacer en el 2016, pero bueno, pues ahí está el 2017 en puerta y posiblemente puedes lograr eso. Muy bien, estos son los horóscopos para el día de hoy y para el fin de semana. Y quiero aprovechar aquí también, se acuerdan que el día de ayer dije que nos iba a hablar Yayita, es una de nuestras fans del norte, porque ella tuvo una muy agradable sorpresa. Cuando puso el número 8 en su cartera, bueno, ella no se pudo comunicar con nosotros al tiempo del Facebook Live porque tuvieron un fallecimiento en la familia. Yo mando el más profundo, pésame a Yayita que está en los mochis. Muy bien, ¿cómo vamos con esto del Facebook? No es saludado, perdón, no, es de mercurio y retrogrado que hace que se me traba la lengua. A ver, estoy abriendo aquí, vamos a ver si puedo comunicarme con alguien de ustedes. Vi que ahí ponen cosas, pero la cámara me queda lejos. Vamos a ver aquí si este tablet hoy quiere funcionar para saludarlos que están ahí. Y bueno, pues espero que se apuntan para la siguiente semana porque el jueves, el día 22, vamos a hacer un Facebook Live especial. Tenemos el programa normal a las 8 de la mañana, como siempre, pero este mismo día a las 7 de la noche voy a ofrecer un Facebook Live en el cual voy a dar muchos otros tips para este 2017. Y me sería un gran placer si ustedes participan ahí conmigo, que hacemos este chat vía Facebook Live. Y si tienen preguntas, pues desde ahorita los invito a que hagan sus listas. Y con todo gusto yo contesto todas sus preguntas, ya saben. Yo hago el mega esfuerzo para hacerlo. Sé que tenemos numerologías pendientes, pero ah, sí, ya quiere reaccionar este aparato. A ver si me puedo conectar con ustedes porque esto está muy lento hoy. Estoy aquí viendo, ok. Oh, sí, hay comentarios. Vamos a abrirlo. Gracias por su paciencia. Fíjense que estos días han sido muy, muy, muy emotivos. Teníamos esta luna en cáncer y estoy, la verdad, yo particularmente estoy muy feliz que ahora ya estamos con la luna transitando en Leo para que esto cambie un poco. Y pienso que eso es muy ad hoc, ¿no? La numerología 1 y luego el planeta Leo presente en la luna como que, ay, ya, eso de la vulnerabilidad, eso como que es complicado, muy expresante. Ok, hola María Suárez, también a ti un muy bonito día. Erika Ortiz, un súper saludo a la Ciudad de México. México, Gloria Maquera, bienvenido nuevamente aquí a Radio Kikis Café. Ana Ortiz, igual un saludo aquí en Querétaro. Erika Yuleni, bonitos días y bendiciones igualmente para ti. Ok, aquí tenemos. Erika Ortiz, quiero una numerología con todo gusto. Dice, 31 de marzo de 1974. Ok, esa persona no le gusta la soledad, ese es un hecho, ok. Es balanceado, es muy inspirada, ese me gusta. La seguridad financiera es un tema intenso para esa persona, ok. Es alguien que sabe trabajar, claro que sí. No le importa caminar esas millas extras, ok. Lo hace con tal que puede lograr su objetivo. Eso me gusta también muchísimo. Próximo, aquí yo diría que es importante que no se clausura, ok. Esa persona con esta fecha de nacimiento tiene que aprender que sobre todo a lo largo del 2017 lo que le va a funcionar muy bien es tener personas que le ayudan, ok. En inglés serían estos helpful people. Necesitamos eso, o sea, ampliar nuestro círculo de contactos. Yo no estoy diciendo que a todos los contactos que va a hacer esa persona los invita directamente a su círculo de confianza, ¿no? Ojo, esas son dos cosas diferentes, ok. Lo que queremos es que tengan contactos, contactos es como tener diversos plomeros, por ejemplo, o si necesita imprimir cosas, su impresora no funciona, que la vecina puede tal vez auxiliar a algún amigo. Si me explico ese tipo de cosas, a eso me refiero, pero eso no implica que tiene que revelar su vida privada. Ok, Erika, esto ya fue tu numerología, Mariela Sánchez, un cordial saludo, Mariela, del 15 de agosto de 1977. Mariela, tú eres súper inquieta, así es esto, vas de un lado al otro lado, los viajes son también algo que te gusta. Ojo con el enojo, porque ahí hay un 5 escondido y hay un 5 en el día de nacimiento, ok. Eres emotiva y hay que aprender a no tomarse las cosas demasiado a pecho. Fuera de eso, también eres una persona muy, muy linda, claro que sí. Tenemos aquí una cosa, Mariela, de verdad, yo te invito que el siguiente año usas gallos en tazita de café, perdón, en kikis café y en tazita de café healing. Tenemos unas tazas muy bonitas, de hecho, hoy no traje mi taza, se me quedó, no sé en dónde, pero tenemos tazas con gallos. Pon una taza con un gallo en tu mesa, porque ¿sabes qué, querida Mariela? Tú tienes tres 5, dos escondidos y uno visible, así que bájale unos 5 rayitas, por favor, a tu impulsividad. Muy bien. Lupita Ibarra escribe, buenos días, que pasen un lindo fin de semana, saludos kikis pendiente para escucharte el día 22. Y como todos los días, eso, esa es la dinámica, esa es la actitud. Muchísimas gracias, Lupita Ibarra, eso me da mucho gusto. Gloria Maquera me pone, el 6 de abril del 85, es una persona también con muchas emociones, está muy humanitaria, le gusta ayudar, tiene muchos consejos, muchas ideas para siempre auxiliar a quien está en necesidad. Esa persona del 6 de abril del 85 tiene que aprender de que definitivamente hay una palabra no y con una exclamación se convierte en una frase muy importante, porque si no, a esa persona le quedan sus necesidades muy, muy cortas. También la cuestión financiera muy importante, hagan un barranito de alcancía a lo largo del 2017, porque aquí la seguridad financiera es muy importante, tenemos un 4 escondido, un 4 visible. La persona tiene mucha dinámica, tiene mucho carácter, ¿ok? Eso le va a ayudar, esa vitalidad le va a ayudar a poder realizar algunos proyectos a lo largo del 2017. Ojo de no ser tan inflexible, o sea, el gallo es muy tradicional, el gallo es un poco rígido, tal vez tres rayitas de más rígido, así que hay que ser muy prudente con esto. Pues muy bien, eso me gusta que están aquí presentes conmigo. El día de hoy, pues es el día de los foroscopos de la numerología y bueno, si todavía tenemos una numerología, con todo gusto lo hago. Si no, yo los invito que si están interesados en estas consultas conmigo, en línea o en persona, con las predicciones para el siguiente año, que yo veo su numerología y que veo mes por mes cómo le va a ir, con todo gusto pueden todavía agendar sus citas. El último día en este año para estas consultas es el día 22, ¿ok? Pero tenemos las consultas también vía Skype, sábados y domingos son principalmente citas vía Skype. Si no pueden venir a Querétaro, si no pueden venir a Tikis Café, con todo gusto los entiendo. En línea, muy bien, querido público, como siempre es un placer, tenemos todavía una segunda frase porque hoy me las apuntaron todos, estoy súper organizado el día de hoy. No nada más les doy el tip a ustedes, sino también yo lo aplico. Y la frase para concluir el programa de hoy es, si te rindes hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer. ¿Qué tal esa frase? Creo que es muy, muy buena. Y pues con esto, yo el día de hoy voy a decir que esto es todo, todavía nos llegó una última fecha de nacimiento. Vamos a ponerla. 14 de julio de 1949. Ok, en esta fecha hay dos cuatros visibles, un cuatro escondido, ¿ok? Es una persona que sabe realmente trabajar muy duro. Sabe luchar por sus metas. Muchas felicidades. La persona tiene de repente como que, como todos, pero aquí un poquito más marcados, sus arranques de enojo. Ojo con eso porque con eso podría cerrarse algunas puertas. Fíjense que es bien chistoso porque puedo yo trabajar muchísimo, puedo ser una persona que lucha, pero es como este, este Sisyphus que lleva la piedra, que sube la montaña y se le cae la piedra. Eso puede pasar a una persona con esa fecha de nacimiento si no controla sus enojos y sus impulsos, ¿ok? Y bueno, pues hay mucha creatividad en esta persona, ¿ok? Así que seguramente pudiera también ser bueno para alguna manualidad. Y no importa si es hombre, o sea, cuando hablo de manualidad puede ser pintar, bailar, también escribir, ¿ok? Esto podría ser un excelente ejercicio para canalizar las emociones. Bueno, pues ahí está la frase. Si no se rinden hoy, si se rinden hoy, entonces ¿para qué sirvió todo el esfuerzo que hicieron el día de ayer? Así que hoy es un nuevo día, frescas oportunidades y una super dinámica para concluir la semana y para iniciar el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Yo soy Kiki Stelacran y nos sintonizamos el siguiente martes ya en plena fase de Mercurio Retrogado. Chus, 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 chus.